El Gobierno de México prohibió a todas las dependencias y entidades de la administración pública celebrar contratos con una unidad local de la brasileña Odebrecht, según una decisión oficial divulgada el miércoles. Las dependencias, entidades y empresas estatales deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con constructora Norberto Odebrecht S.A. por estar inhabilitada temporalmente por dos años seis meses, aseguró la Secretaría de la Función Pública. La dependencia precisó que los contratos adjudicados y los que actualmente están formalizados con dicha empresa no quedarán comprometidos en la aplicación de la prohibición. Con información de Reuters para El Economista Televisión, Lilia Galván.